Yo no tengo nada con Javier Zanetti, ¿me entendiste? ¿Y para demostrármelo me vas a pegar o qué? Ah, y cuando discutes con Zanetti cómo es la cosa, también le pegas a Javier. ¿Vas a insistir con eso, Oscar? Tú te la pasas con Javier, te vas de viaje con Javier y te vas a cenar a tu casa a Javier. Ese es ridículo, pareces una vieja celosa. ¿Me vas a permitir que Javier se vaya de viaje a la Argentina con Lucía? Eso te debe afectar, ¿no? Tú huyes porque sabes que tengo razón, Nelson. Te gusta, ¿no? Te gusta. Porque no me hagas en paz, Oscar. ¿Cuándo vas a entender que yo no soy como tú? Ay, Nelson, tú me lo confesaste. Que te atraen los hombres, que eres bisexual. Pero también te dije que amo a mi familia y que por Mauricio y por Mónica soy capaz de controlar mis impulsos porque hasta el momento yo no he tenido absolutamente nada con ningún hombre. Eso es cuestión de tiempo. Oscar, yo pensé que tu relación con Patricia te había cambiado. Pues sí. Es que no te das cuenta, Oscar. Tú te casaste con Patricia. Ella está esperando un hijo tuyo. Eso no te merece ningún respeto, ¿o qué? Papá, ¿qué fue su cola de leña? Usted sabe perfectamente, Javier, que este hijo que estoy esperando es solo. ¿Y su esposo, Oscar, qué dice? Mi marido es como todos los esposos, un ingenuo. Creí que este hijo es de él. Usted me asombra. Qué cinismo el suyo, ¿eh? Se hace lo que se puede, Javier. ¿Con qué viajecito a Buenos Aires con Lucía? Muy bonito. Sí, claro. Lucía y yo podemos hacer lo que se nos dé la gana. No, señorito. Usted está muy equivocado. Su destino es aquí conmigo. Usted no se va a ir a Buenos Aires con Lucía. Ah, no me diga. ¿Y cómo piensa en pedirlo? A ver, ¿qué tal si yo le contara a Lucía que este hijo que estoy esperando es suyo? ¿Aló? ¿Dario? ¿Cómo estás, señora? ¿Encontró a la mujer que la mandé a buscar? Yo siempre cumplo, señora. Ya encontramos a Madame Georgette. ¿Quiere hablar con ella? No, no es necesario. Llévela a mi oficina, digamos, en una hora. Como usted ordene. Ya le dieron una cita. Ah, Darío. No le vaya a hacer daño a Madame Georgette. Esa mujer es valiosa. Usted tranquila, señora. Nosotros la estamos tratando muy bien. Por lo menos por ahora. Perfecto. Ay, Daniela, mira el arreglo de rosas champaña como te gustan a ti. Perfecto para poner en las mesas el día de tu boda. Daniela, ¿estás aquí? Sí, Isabel, discúlpame. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Estás muy mal, Daniela. No puedo dejar de pensar en Juan Pablo y Lucía, Isabel. Yo sé que él fue a buscarla. Pero, ¿cómo lo sabes? A lo mejor él se fue a tomar un trago con un amigo. ¿O está trabajando en Capriz? No, Isabel, porque lo presiento. Y la idea de que Juan Pablo y Lucía estén juntos me está volviendo loca. Bueno, entonces salgamos de la duda. Llama a Juan Pablo y le averigües dónde está. Vamos, hazlo. ¿A qué viniste, Juan Pablo? Yo no tengo nada que hablar contigo. Déjame en paz. Lucía, escúchame. Escúchame, por favor. Mira, yo vine a decirte... Me... Me enteré que mañana te vas para Argentina con Javier Zanetti, ¿eh? Y yo me enteré que este sábado te casas con Daniela. Y que ella está esperando un hijo tuyo. ¿Cómo pudiste llegar tan bajo, Juan Pablo? ¿Cómo pudiste embarazar a Daniela? No te vayas, por favor. Juan Pablo, ¿a ti qué más te da? A ti no te importa lo que yo haga. Yo no te debo nada, no estoy casada contigo. Ni siquiera crees que el hijo que estoy esperando es tuyo. Así que me voy. Me voy lejos de ti. No quiero volver a verte. No quiero volver a sufrir por ti. Lucía, mira, yo sé que no merezco que me perdones. Está bien. Pero, maldita sea, tiene que haber algo que pueda hacer algo Dios mío que pueda hacer para salvar todo lo que hemos vivido, Lucía. No te vayas, por favor, quédate. Quédate. No te vayas, te lo juro, te lo imploro. No te vayas. ¿Y qué quieres? ¿Que me quede a ver tu boda con Daniela? ¿Que te eche Rosa la salida de la iglesia? Yo no me voy a casar con Daniela. Yo no la amo. Yo solamente te amo a ti. Sí, claro. Me ama a mí, solo a mí. Por eso le hiciste un hijo a Daniela. Porque me amas. Admítelo, Juan Pablo. Es el matrimonio, el hijo que está esperando Daniela, lo que siempre quisiste. Daniela no significa nada para mí. Nada. Entonces, ¿por qué siempre se ha interpuesto entre nosotros? Contesta el celular. De pronto es Daniela. ¿Cómo sabes que es ella? ¿Me vas a contestar? Es ella, ¿verdad? ¿Te das cuenta, Juan Pablo? Daniela siempre se va a interponer entre nosotros. Espera, espera. ¿Tú crees que Daniela se interpone entre nosotros? Entonces, presta mucha atención. ¿Aló? Hola, Juan Pablo. ¿Dónde estás? Que te estoy esperando en la casa. En casa de Mónica y Nelson. ¿Cómo así? ¿Qué es la casa de Mónica y Nelson? ¿Y por qué? Porque vine a buscar a Lucía. Porque la amo. ¿Me oyes? Porque la amo. ¿Y si ella me perdona, lo idiota que he sido? Voy a regresar ahora mismo con ella. ¿Me entiendes? ¿Qué? Daniela. Daniela, ¿qué pasa? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Otra vez! Juan Pablo está en la casa de Mónica. Me dijo que estaba con Lucía, que la amaba. Hay que volver con ella. ¿Y qué esperas para irte para allá? ¿Qué? Mira, para ti. Deja de llorar como una matadena. Tienes que irte a la casa de Mónica en el acto. ¡Pero ya! Antes de que sea demasiado tarde. ¿Y tú me vas a acompañar? No, no. Tú vas a ir a la casa de Mónica y vas a recuperar a Juan Pablo. Yo tengo otras cosas que hacer. Pero, Isabel, no puedo. Yo te prometí que Juan Pablo nunca iba a volver con Lucía y se iba a casar contigo. Y te lo voy a cumplir. ¿Qué vas a hacer, Isabel? Lo que sea necesario. Tú ve a la casa de Mónica y si es necesario, sácale los ojos a Lucía. ¡Hazlo! Tú tienes que luchar con la tuya, Daniela. Estás en todo tu derecho. Bueno, me voy a poner los zapatos. Mamá, yo no sabía que mi tío Juan Pablo estaba invitado. Si no hubiera hecho más ensalada. Es que tu tío Juan Pablo no estaba invitado, mi amor. Llegó de sorpresa. ¿Será que se contenta con mi tía Lucía? Ojalá. Como con ellos uno nunca sabe. Lo único que nos queda es esperar. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a poner otro puesto en la mesa. ¡Ay! ¿Por qué será que yo soy siempre la que rompe las copas en esta casa? Tranquila, mamá, yo lo recojo. Ay, gracias, mi amor. Cuidado, te me cortas, ¿sí? ¿Cierto que tú estás nerviosa? Un poquito, mi amor. Pero un poquito nada más, ¿sabes? Porque es que como hace tanto tiempo que no teníamos una cena con tantos simicados, yo quiero que todo salga divinamente. Pero estoy sintiendo que están sucediendo cosas muy confusas. Tranquila, mamá, todo va a salir súper bien. Si quieres, yo me encargo de los detalles. Pero tienes que dejar el nerviosismo. Bueno, señor, usted tiene toda la razón. Esta noche va a ser una noche inolvidable. Madame Georgette, qué gusta tenerla por aquí. Señora Isabel, ¿me puede explicar qué es lo que está pasando? Es muy sencillo. Yo la necesitaba a usted y usted se me estaba escondiendo, así que tuve que pedirle a Darío que la buscara. Este ampón me secuestró. Por favor, Madame Georgette. No me diga Madame Georgette. Yo ya me retiré del oficio. Sí, ya sé que trabaja en otra cosa, vendiendo seguros. Vendiendo seguros. Qué curioso oficio para alguien que sabe leer el futuro a los demás. Ya no le leo el futuro a nadie. Pero yo no la necesito para eso. Entonces, ¿para qué me necesita? Quiero un aborto. ¿Qué? Lucía Méndez está esperando a mi hijo. Y quiero que usted utilice todas sus habilidades para que ese niño no nazca nunca. Pasaste a mi lado Lo sentí Quiero tenerte Junto a mí Sentir cada instante De tu vida Yo siempre estaré Contigo Tú siempre estarás Junto a mí Ya verás Siempre unidos Por siempre Marido y mujer Amén No sé, Juan Pablo, no sé. Estoy muy confundida Pero yo lo tengo claro, mi amor Yo lo tengo claro Mira, tú tienes que quedarte Tienes que perdonarme, Lucía Y tienes que darle una nueva oportunidad a tu marido Es marido Lucía Dígase eso, por favor Don Pablo, estamos divorciados Y eso no tiene marcha atrás Todo lo malo tiene marcha atrás Si estamos dispuestos a perdonar Si estamos dispuestos a remediarlo, Lucía Pablo, tú dijiste que el hijo que estoy esperando no es tuyo Te atreviste a desconocerlo ¿Cómo quieres que te perdone eso? Lucía, ese hijo que estás esperando es mío Yo no sé Tú dijiste que era de Javier Y te pido mil perdones Lucía, yo sé que no hay justificaciones Pero cuando te lo dije Estaba furioso, estaba ciego de la ira Mira, lo reconozco Yo soy un idiota Lo he sido Que el mundo entero lo sepa ¿Me entiendes? Soy un idiota Pablo, baja la voz Te van a oír Pues que me oigan Pero sobre todo, óyeme tú Lucía, yo sé que ese niño Es mío Que yo soy su papá Porque yo siempre he querido un hijo tuyo Y yo quiero estar presente en el momento en que ese niño llegue al mundo Porque quiero recibirlo con fetis, con serpentinas Quiero abrazarlo, quiero mecerlo Consentirlo Yo quiero que mi hijo sienta que tiene un papá Que no está solo en el mundo Y que, que lo amo ¿Entiendes? Que lo amo Pablo, no sabes todo lo que me has hecho sufrir Sí, sí lo sé Y te pido que me perdones Yo no merezco nada, Lucía Pero, pero te pido una Por favor, que me des una nueva oportunidad Yo quiero estar con ustedes Yo quiero estar conmigo, contigo Quiero vivir con ustedes Una fórmula, una pócima, un veneno, lo que sea Algo que evite que el hijo de Lucía Méndez nazca Señora Isabel, lo que usted me está pidiendo es un asesinato Ay, madame, no sea melodramática Todos los días las mujeres pierden hijos Cualquiera puede tener un embarazo complicado Yo lo que quiero es que de Lucía sea muy, pero muy problemático Lo que usted me está pidiendo Yo estoy dispuesta a pagarle lo que sea Y muy bien, se lo aseguro, madame Pero quiero que Lucía Méndez deje en paz a mi hijo No quiero que tenga ningún nexo Y un hijo es un lazo para toda la vida Ayúdenme a acabar con esa relación de una vez por todas Mire, señor Isabel Interrumpir el embarazo en una mujer es muy riesgoso La madre puede morir Eso sería una lástima Pero no es la idea, créame Yo quiero a Lucía viva Quiero que vea a Juan Pablo feliz casándose con otra mujer Ese será su castigo Pero es que la gente puede sospechar Perder un hijo así, sin razón aparente, sin más ni más Eso no es normal Yo he tratado por todos los medios de que sea por causas naturales Gracias a que yo la sobrecargué de trabajo Ella terminó en una clínica con una hemorragia Pero lamentablemente no perdí al niño Y el embarazo sigue adelante ¿Usted por qué me está contando eso? Porque yo le tengo mucha confianza Y sé que me va a ayudar Está bien, está bien Supongamos que te digo que sí Lucía Juan Pablo, déjame terminar Supongamos que te digo que sí Que cancelo mi viaje con Javier Y me quedo y vuelvo a vivir contigo Pero dime qué va a pasar con Daniela ¿Qué va a pasar? Pues yo no me voy a casar con ella Así de simple, Juan Pablo, por Dios Daniela está esperando un hijo tuyo Pues sí, pero ese niño... Ese niño nacerá Y yo lo querré Y ojalá el embarazo y la maternidad le sirvan a Daniela Es una mujer muy sola y un hijo pues la ayudaría Ustedes los hombres sí son el colmo, ¿no es cierto? ¿Cómo así? No te entiendo Juan Pablo, ¿por qué te estás haciendo el bobo? Daniela quedó embarazada porque quería casarse contigo Pero yo no me quiero casar con ella Entonces la vas a convertir en una madre soltera Oye, yo no te entiendo ¿Estás de parte de ella? No, 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 no Yo estoy de parte de la justicia Y no me parece justo lo que piensas hacer con ella Juan Pablo, entiéndeme Yo quiero volver contigo Nada me haría más feliz Pero no quiero que mi felicidad sea la desdicha de Daniela Lo siento, señor Isabel Pero producir un aborto me parece algo monstruoso Madame Giorgette ¿De cuándo acá tiene tantos escrúpulos? Usted es una bruja Yo fui bruja Lo reconozco Pero ya me retiré del oficio La brujería es una profesión Una profesión que es difícil de dejar Una bruja siempre será una bruja ¿Y una mujer desalmada Siempre será una mujer desalmada? Recapacite, señora Isabel La última vez que leí su futuro Se lo dije claramente Su ansia de dinero La va a llevar a la perdición Su ambición La tiene enferma Yo tengo muy buena salud Madame Giorgette ¿A quién pretende engañar? Usted tiene una llaga en la cara Una llaga que crece día a día Que nadie ve Porque usted la cubre con maquillaje Y se ganó esa herida Gracias a su maldad Y si no elige el camino del bien Su problema va a ser cada vez peor Usted va a terminar convertida en un monstruo No insista, señora Isabel Deje de hacerle daño a la gente Ese mal Se le está devolviendo Entonces no me va a ayudar Ya hice lo que tenía que hacer por usted Le di un buen consejo No puedo hacer más Y si está pensando en hacerme daño Deténgase Ese sería el final, señora Isabel Yo estoy protegida por poderes muy especiales El que ataca a una bruja Queda maldito para siempre Daniela no es ninguna niñita Ella sabía que yo no la amaba Y que todo el tiempo he estado enamorado de ti ¿Y? ¿Y? Y pues que ella tiene gran culpabilidad En todo lo que ha pasado Es verdad, Lucía Es verdad ¿Cómo es que queda embarazada Con todos los métodos que hay para cuidarse? Juan Pablo, no sé, es irresponsable Pero, oye, esto es increíble ¿Qué es increíble? Pues tu actitud hacia Daniela Después de todo lo que te ha hecho Estás pensando en protegerla Yo solo quiero ser justa Pues entonces piensa en ti, Lucía ¿Entonces qué? Mira, tú estás esperando un hijo que es mío Yo te amo ¿Te parece justo que me vaya con una mujer que no amo? ¿Para que tú te conviertas en una madre soltera? Están timbrados Ya va, ya va, ya va ¿Quién se pegó al timbre? ¿Dónde está? ¡Perdón! ¿Usted quién es? Cuidado, niño ¿De dónde está ese padre, carajo? Eso, así los quería ver Daniela, ¿tú qué estás haciendo aquí? A llevarme a mi marido ¿Cómo amato, Daniela? Usted no se lleva a nadie Juan Pablo, no es su marido Daniela, yo tampoco, Lucía Y es mejor que no se meta en esto Porque tenía mucha paciencia con usted, imbécil Daniela, un momento Vamos ya, carajo No, 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 no No, no, no Una loca Una loca, re loca Apenas abrí la puerta Entró gritando como si fuera a matar a alguien Ay Ay, vamos a ver quién es No voy a permitir que venga a armar un escándalo en la casa de mi hermano Así que no, porque Con mucho gusto, Lucía Pero Juan Pablo viene conmigo porque él va a ser mi esposo Un momento, Daniela No, tú te callas, Juan Pablo Y nos va a pagar No, no se queda Él está conmigo Ay, es que usted se cree con más derechos que yo ¿Qué, Lucía? Para que sepa, yo estoy esperando un hijo de Juan Pablo Yo también, ¿y qué? Ay, ¿y cómo piensa demostrarlo? A ver, a ver, a ver Todo el mundo sabe que Juan Pablo ha sido Y va a ser mi único hombre, Lucía ¿Usted qué? Que tiene amantes internacionales ¿Cómo piensa demostrar la paternidad de su hijo? Mamá, ahora sí se nos dañó la comida Ay, hijo Dejémoslas Que ella solucione sus problemas Mamá ¿Pero cómo llegó acá? ¿Tú la invitaste? Ay, Mauri, ¿cómo crees que yo le voy a invitar? Por favor Te propongo un trato Vamos a hacerte cuenta que nada está pasando Y vamos a terminar nuestra comida Y cuando todo esté listo Yo te prometo que voy a ser yo misma Quien me encargue de poner orden acá ¿Vale? Listo Y ahora el teléfono ¿Aló? ¿Doña Mónica? Sí Doña Mónica, habla Madame Georgette Mauricio, hay que rayar el parmesano Madama Qué bueno que me llama Estaba por hablar con usted Porque tengo que contarle que gracias a sus consejos Mi matrimonio está mejorando Doña Mónica, yo me alegro Pero de todas formas siga atenta Porque a su matrimonio le falta mucho Para salir de los problemas ¿Y usted me llamó para eso? No, en realidad yo la llamo por otra razón Dígame qué es lo que le pasa Dígame porque yo la oigo alterada Pues, doña Mónica, más que alterada Estoy muy asustada ¿Asustada? Doña Mónica, mire Yo llamo para prevenirla Es sobre su cuñada Lucía Mejor dicho La vida del hijo de doña Lucía Está en peligro Yo no le tengo miedo, Daniela Así que no, trata de intimidarlo No, es que yo no aspiro a tanto, Lucía Yo sé que usted es una mujer sin vergüenza y sin pudor Sin insultos, Daniela Le recuerdo que está en una casa ajena Donde ni siquiera lo ha invitado De Mónica Mire, yo tengo todo el derecho de venir a buscar El futuro padre de mi hijo ¿No le parece? No le parece Aquí la única que tiene derecho sobre Juan Pablo Soy yo Yo soy su esposa Su ex esposa, querrá decir Lucía Daniela, el hijo que estamos esperando Juan Pablo y yo lo estamos esperando Porque ando, lo deseamos El suyo, el suyo fue un accidente Mire, Lucía Méndez La diferencia entre usted y yo Es que a la paternidad de mi hijo Nunca podrá dudar nadie En cambio, su hijo va a estar manchado Siempre por la inmoralidad que usted ha tenido Ya... Juan Pablo, no te metas Esto es un problema entre mujeres Y ya creo que es hora de que Daniela y yo hablemos Sí, estoy de acuerdo, Juan Pablo Es mejor que te marches Pero... Juan Pablo, por favor, déjanos hablar, ¿sí? Sí, Juan Pablo ¿Qué situación tan tierna? Lucía reconciliándose con su marido Y usted aquí sufriendo por ella Lucía, yo no me voy a casar con Daniela Yo te amo, por favor, regresa conmigo, Lucía Patricia, por favor, cállese Javier, usted, ¿por qué está masoquista? ¿Cuándo va a entender que Lucía nunca va a ser suya? Que usted es para ella un paño de lágrimas Que utiliza cuando está peleada con el marido Voy a ver qué está pasando ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Para dónde va? Voy a hablar con Lucía No, no, un momento, no, no, no vaya a interrumpir Lucía está hablando con Daniela ¿Con Daniela? Sí, le va a parecer extraño Pero en este momento arriba hay dos mujeres Peleando por un hombre Y ese hombre no es usted Perdóname, pero usted no podría ser más explícita Es que lo que usted me está diciendo es muy grave ¿Cómo así que la vida del hijo de Lucía está en peligro? No le puedo dar más detalles, doña Mónica Pero realmente me gustaría muchísimo hablar con su cuñada Y de ser posible personalmente ¿Cuándo? Mañana en la mañana Espere un momento, sí Ajá Ya, ya estoy apuntando la dirección Bueno, yo le digo a ella Hasta luego Mamá, ¿quién era? ¿Una amiga, hijo? Te dio una mala noticia porque quedaste pálida No No, no, no te preocupes Ay, no, si ya me doy cuenta que terminaste con eso Te quedó muy bien, Mauri Mamá, ¿ahora se vas a poner orden en la casa? Acuérdate que tú me prometiste Que apenas termináramos acá Tú vas a arreglar todo ese despelote Ah, sí, sí, claro que sí Voy a hacer eso Oye, mamá A propósito, ¿en dónde está mi papá? Sería chévere que te ayudara ¿No te parece? Oscar, tú y yo no tenemos nada de qué hablar No estoy de acuerdo Tú mismo lo dijiste Estamos en circunstancias muy parecidas Oscar Mira Tú y yo estamos casados Y queremos defender nuestro matrimonio Por encima de nuestras inclinaciones Eso nos da muchos temas de conversación Ay, no jodas Mira Deberíamos vernos más a menudo No sé, por ejemplo Una copa en un bar O una comida en un restaurante Por ejemplo Hasta que por fin las encuentren Lo que le molesta Es que Juan Pablo no quiera casarse con usted No, señora Lo que a mí me molesta en realidad Es que usted siempre entrega tosando al pobre Juan Pablo Haciéndole creer que es una santa paloma Cuando en realidad es una mucho Cuidado, Daniela No estoy dispuesta a soportar un insulto O más Ustedes se merecen todos los insultos, Lucía Controle su lengua, Daniela Créame que la desconozco Nunca la había visto así tan agresiva Es que yo me voy a casar con Juan Pablo, Lucía Si tan segura está en su matrimonio con Juan Pablo ¿Para qué vino hasta aquí, ya? ¿Qué Daniela Ibañez está aquí? Ay, no Ay, sí No, esto va a ser un desastre Además, si Juan Pablo ya llegó Pues por eso es que los he estado buscando Para que me ayuden a convencer a Daniela Que se vaya a su casa Juan Pablo y usted se divorciaron, Lucía Sí, claro Pero nosotros en papel ni nos unen Ni nos separa a Daniela Entre Juan Pablo y yo Hay un compromiso mucho más profundo Mira, Lucía Méndez Mucho cuidado porque esta conversación Va a terminar muy mal ¿Amenazas? Que también son inútiles, Daniela Admítalo, lo que a usted le duele Es que Juan Pablo y yo nos amamos Y que a pesar de haber firmado Un acta de divorcio Sigamos tratándonos como marido y mujer Y usted podrá venir aquí Y gritar Y calarse de los pelos Pero en el fondo sabe Que no puede separarme de Juan Pablo Mire, Lucía ¡Usted es una prostituta! ¡Ay, Daniela! ¡Daniela, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Daniela, Daniela! ¡Daniela, por favor! ¡Daniela! 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 Ay, Lucía Porque siempre te las arreglas Para ser el centro de atención ¡Daniela! ¡Daniela, por favor, ya! ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! ¡Lucía! ¡Nunca te vas a quedar con Juan Pablo! ¿Me entendiste? ¡No, no, no! ¡Venga, tranquila! ¡Suerte, argentino depravado! ¡Usted tiene esto! ¡Me puede pasar! ¿Y si estás bien, mi amor? Sí, mi amor, estoy bien ¡Ah! 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 ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Va a perder a mi bebé! ¡Daniela! ¿Te hiciste daño? Sí Juan Pablo, el bebé Lo va a perder ¿Estás bien, Lucía? Sí, sí, estoy bien ¡Dejen paz a mi mujer, imbécil! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Duché! ¡Ya, Juan Pablo, ya! ¡Javier, cálmate! ¡Por favor! ¡Qué bien, no! Oscar, cuéntame Este desgraciado no va a quedar contento Hasta que le rompa la cara Así, dos y cuantos más A ver si sos capaz ¡Cállate! 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 ¡Un momento! Mi mamá y yo los invitamos a comer Porque pensamos que ustedes eran gente Pero se están portando como cerdos Y los cerdos comen en el suelo ¡Pues cártense de eso, marranos! ¡Mauricio! Solamente estoy siguiendo el ejemplo que me dan los invitados, papá Nada más ¡Muro! ¡Gracias! ¡Radio! ¡M variable! Adios ¡M amis! Miguel, ¿qué estás leyendo? Una revista. Sí, ya sé que es una revista, pero... ¿Pero una revista de qué? ¿Qué artículo? Es que te ves tan entretenido que debe estar buenísimo. De todas maneras, ya terminé. ¿Sí? ¿Se te ocurrió algo mejor que leer? Sí, ¿no? Sí, me ocurrió una buena idea. Voy a dormir. Buenas noches, Rosario. Daniela Ibañez, en la vida se le vuelve a ocurrir venir a mi casa. Mónica, Mónica, yo solamente vine a buscar a mi futuro marido. Pues la próxima vez vaya y busque a su futuro marido en otra parte que no sea mi casa. Porque aquí no ha sido invitada de venir al bar semejante escándalo. Ha sido un abuso de confianza. Mónica, Mónica, yo no quería dañar tu cena, te lo juro. Todo fue culpa de Lucía. Mira, Daniela, usted a mí no trate de engañarme. Que yo siempre he sabido que usted es una hipócrita, una mosquita muerta, una taparaza y que no trate de confundirme haciéndome pensar que es una santa. Y por otro lado, recuerde que Lucía no solamente es mi cuñada, también es mi amiga. Sí, sí, yo eso lo sé y ante eso no puedo hacer nada. ¡Juan Pablo! Juan Pablo, Mónica está tratando de echarme de su casa. Ayúdame. Te lo mereces. ¿Miguel? Miguel, no seas farsante. Yo sé que no estás dormido. ¿Y por qué sabías que no estaba dormido, ah? Porque te conozco. Porque llevo catorce largos años casada contigo. ¿Catorce largos años? Oye, se nota que estás aburrida conmigo. No, mira, yo no dije que estuviera aburrida contigo. Ah, no, entonces ¿por qué hablaste de los largos años, ah? Ay, Miguel, yo no quiero pelear, lo que quiero es hablar. ¿De qué? Ve esto que nos está pasando. Todo el tiempo peleamos. Lo que nos está pasando es muy sencillo. Yo no tengo trabajo, esta casa está en crisis y tú has perdido la confianza en mí. ¿Que yo qué? Mira, enfrentemos los hechos. Pues, ¿tú crees que yo no sea capaz de sostener esta casa? Por esa misma razón tomaste la determinación de irte a trabajar, ¿cierto? Pero si lo que quiero es ayudar. No, porque solamente confías en ti. Confías en ti. Y no crees ni siquiera en tu hermana. ¿Que yo no creo en mi hermana? Sí, por eso no respeta sus decisiones. Si ella quiere irse para la Argentina con Sereti, pues que se vaya. Es una determinación de ella, ¿o no? Mira, Miguel, en primer lugar... No, 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 no. Tú no crees sino en ti. Por eso sacaste a Lucía de esta casa. Yo no saqué a Lucía. Lucía se fue porque quiso. Se fue porque quiso. Se fue porque tú la echaste. Pero, ¿cómo que no te vas conmigo para Buenos Aires? ¿Cómo lo oíste, Javier? Perdóname, pero cambié de opinión. Lucía, por favor, tengo todo listo. Compré los pasajes. Pues, cancela todo porque es definitivo. No viajo. Por favor, pensalo bien. Estás tomando una decisión muy precipitada. Una decisión precipitada fue la de viajar contigo, Javier. Perdóname, me equivoqué. Te dije que sí, sin pensar. Solo quería alejarme de Juan Pablo. Pero ahora resulta que no lo querés dejar, ¿no es cierto? No, no quiero dejarlo. Javier, te quiero ser sincera. Si existe una posibilidad de que mi matrimonio se arregle, voy a luchar por ella. ¿Y Daniela? ¿Y el matrimonio qué? Daniela no se va a casar con Juan Pablo. Lo siento mucho, Javier. Lucía, por favor, espera. Lucía. ¿Y usted para dónde va? Yo, yo a la señora madre, ella quiere arreglar su matrimonio. ¿Y usted qué? ¿Se le va a arrastrar para que se vaya con usted? Me falta de dignidad. Usted, hablándome de dignidad. Buenísimo el chiste, buenísimo. Javier, yo ya se lo dije. Con la única mujer que usted puede hacer una vida es conmigo. Porque yo soy la mamá de su hijo. Javier. ¿Nos vamos? Sí, vine por ti. Bueno, y Lucía, ¿dónde está? En el segundo piso. Javier, es mejor que no subas. Arriba está Juan Pablo. Lo mejor que debes hacer es irte. Créeme que de verdad lo siento. Esto no debe terminar así. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Que pasen muy buenas noches, Patricia. Muchas gracias. Eso es lo que pienso hacer. Lástima que haya gente que vaya a pasar tan mala noche. Chao, Javier. Adiós. Sí. Hasta luego, Javier. Y que siga siendo tan buen amigo de Nelson. Como siempre. ¿Vamos? ¿Qué, qué? Eso, lo que oíste. Sanetti fue el que tomó las benditas fotos esas de Lucía, las pornográficas. ¿Y tú por qué no me habías dicho eso? Pues porque era un secreto. Pero ahora sí me entiendes. ¿Por qué no quiero que Lucía se vaya con el argentino? Ahora sí. Yo lo único que entiendo es que soy un cero a la izquierda. ¿Y por qué? Pues porque soy el último en enterarme. Pero claro que le van a contar a un pobre desempleado que ni siquiera es capaz de sostener a su familia. Miguel, ¿por qué insistes en maltratarte? ¿Por qué? ¿Quién me está maltratando? ¿Eres tú o fue que cambiaste de decisión y no vas a trabajar mañana? Hasta que llegamos al punto, ¿no? Claro, hasta que llegamos al punto. ¿Por qué? ¿Qué piensas hacer mañana? ¿Te vas a quedar cuidando a tu familia, tus hijos o los vas a abandonar? Miguel, no puedes poner en esos términos, por favor. Una mujer que sale a trabajar no está abandonando a nadie. ¿Ah, sí? Entonces, lárgate. Y por favor, déjame dormir. Porque 14 largos años de aburrimiento no te autorizan para desvelarme. ¿Me oíste? Bueno, parece que ya se fueron todos. Solo quedamos tú y yo. Sí, solamente tú y yo. Sin nadie que se interponga entre nosotros. Pablo. Sí, te amo. Yo también te amo. Mejor dicho, los amo a los dos. No, no, mi amor. Mejor, mejor hablamos mañana. Pero pensé que me iba a quedar esta noche aquí contigo. Esta noche ha sido demasiado larga. Mónica y Nelson están cansados y molestos. Es mejor que todos descansemos. Está bien. Pero primero... Me voy, ¿cierto? Cierto. Bueno, pero desde mañana mismo empezamos a organizar nuestra vida para volver a vivir juntos. No aguanto un día más en ti. Yo tampoco. No. No. Debes estar muy contenta. Esa comida de noche sí fue un absoluto fracaso. ¿Te diste cuenta, no? A mí no me parece. Ah, no, ¿no te parece? Pues sí. Pensándolo bien, el único problema de la comida de noche fue que nadie comió absolutamente nada porque nuestro hijo le dio por trapear el piso con la ensalada. Yo te suplico que por favor no juzgues al niño que él estaba muy nervioso con todo el escándalo que se habló. Ay, Mónica. ¿A ti cómo se te ocurrió invitar a toda esa gente al mismo tiempo? Yo no te lo advertí. Yo siempre te digo las cosas. Te dije, por favor, va a ser un cóctel explosivo, pero... Sí, tú me lo dijiste, tú me lo dijiste. Ajá. Pero yo pensé que eran más civilizados. Pues ahí quedó tu muestra de civilización, Mónica. ¿Tú por qué no piensas las cosas antes de hacerlas, ah? Claro, como a mí es el que me toca enfrentarme con toda esa gente en la oficina ahorita y... ¡Ya, Nelson, ya! No me recrimines más. Mira, yo no lo hice con ninguna mala intención. Yo lo único que quería era pasar un rato agradable. Yo te prometo que la próxima vez, Nelson, que vaya... ¿La próxima vez, Nelson? ¿La próxima vez, Nelson? No, Mónica, olvídate. No va a haber próxima vez. Nelson. ¿Qué tal? Nelson. ¡Nelson! No, qué maravilla de casa. Escándalos por la noche y gritos por la mañana. ¿Quieres desayunar algo? No, se me quitó el hambre. ¡Siga! Qué bueno que ya te despertaste. Quería hablar contigo. Ay, Mónica, yo también quiero hablar contigo. Estoy muy avergonzada. Fue muy bochornoso lo de anoche. La pelea, los gritos. Eso nunca debió pasar. Y menos delante de Mauricio. Ay, Lucía, por eso no te preocupes. Porque en principio, pues, no fue culpa tuya. Y luego yo hablo con Mauricio cuando llegué del colegio. Yo quiero que hablemos de otra cosa. De algo que me tiene muy preocupada y que además tiene que ver contigo. ¿Conmigo? ¿Qué pasó? No es lo que pasó, Lucía. Es lo que pueda pasar. No te entiendo. Anoche recibí una llamada de una mujer a la que conozco hace algún tiempo. En la que tengo plena confianza y... Bueno, ella quiere hablar contigo. ¿Para qué? Pues... Porque según ella... Tu vida corre peligro. Mejor dicho... La de tu bebé. ¿Qué pasa con mi bebé? Lucía, según lo que ella me dice, puede que tu bebé no llegue a nacer nunca. No, mamá. Ya no me asustas con tus chantajes. Ya te lo dije. Y te lo voy a repetir. Yo no me voy a casar con Daniela. No, no. Tú no te vas de aquí. Sí, mamá. Sí me voy. Me voy a Capriz porque tengo una cita con Lucía. Vamos a reconciliarnos. Lucía y yo vamos a volver a vivir juntos, mamá. Juan Pablo, te desconozco. ¿Qué clase de persona eres? Primero le haces un hijo a Daniela, una pobre muchacha virgen que se entregó a ti porque te amaron. Ay, mamá, ya, ya, ya. No empecemos, ya. Anoche te fuiste a buscar a tu exesposa. Hiciste un escándalo en que involucraste a todo el mundo. Ese no eres tú. Tú eres un hombre responsable e íntegro. Por Dios, ¿qué es lo que te está pasando? Mamá, no me pasa nada. Voy a ser el hombre responsable e íntegro que tú conoces. Ay, mi amor, no sabes cuánto me alegra. Mamá, voy a responder por el hijo de Daniela. Pero voy a volver a vivir con Lucía porque es la mujer que yo amo. Así que ese matrimonio con Daniela hay que cancelarlo. Échale reversa a todos esos preparativos. Pero, pero Juan Pablo. ¿Aló? Sí, con Darío. Necesito a Madame Georgette. ¿A la bruja? Sí, la quiero en mi oficina ella misma. Y si no quiere, ¿por qué es que esa brujilda es medio retrechera? Pues haga lo que sea necesario. Como ordene. Lo que sea necesario. Usted manda. A ver, garullas. A trabajar. Vamos a buscar a la brujilda. No. Fckeboard. Para ver a la brujilda. Gracias por ver el video.